chicos les vengo a mostrar mi experiencia en la cabaña de azúcar que es una actividad canadiense que se hace durante marzo y abril al fin del invierno fuimos a un lugar familiar junto a un grupo de amigos todos nuestros amigos son de países distintos y durante este día compartimos un excelente buffet de comida típica que se hace con maple syrup cómo está la comida deliciosa nuestros anfitriones fueron excepcionales y la atención fue increíble en este lugar aprendimos cómo se hace la extensión del maple syrup hicimos un tour por los alrededores de esta cabaña de azúcar ok voy a ir con distinto como de él en ok se pasa y se sumen los y que la cerveza el mundo, ok, cuando estamos en el momento de la entariación bien, tenemos un petit bidule como esta que se llama un chalumeau un chalumeau ¿Te recomendaría esto para la gente? Sí. ¿Te gusta la experiencia? Sí, me gusta. Sí, me gusta la experiencia. ¿Sí? Sí. Me recomendaría ir a una cabana suja. Sí, me gusta la experiencia. Sí, me gusta la experiencia.